...protesta y en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordamos que justamente ayer, el primer día de este paro civil y huelga general, hubo un saldo de tres personas fallecidas y más de 150 detenidos en el territorio venezolano. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado en la ciudad de Caracas algún tipo, o no hemos visto nosotros en este recorrido, que se había presentado algún tipo de confrontamiento entre manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado.